Venezuela casi ha desaparecido de las cuentas de Telefónica. La imparable pérdida de valor del Bolívar frente a otras monedas como consecuencia del agravamiento de la crisis económica en el país se deja notar cada vez más. Los ingresos de la división se situaron en 77 millones de euros en el primer trimestre, muy lejos de los 212 millones registrados en el mismo periodo del pasado año. En moneda local, por el contrario, los ingresos suben un 91,2%. En el primer trimestre de 2012, antes del comienzo de las devaluaciones de la moneda, los ingresos en Venezuela superaron los 663 millones de euros. Telefónica explica que en la información financiera consolidada ha empleado el tipo de cambio del Bolívar venezolano fijado por el DICOM, de 273 bolívares fuertes por dólar, a 31 de marzo de 2016. En moneda local, el importe de la cifra de negocio subiría un 91,2%. Los ingresos por los servicios móviles bajaron un 59,2% por un 92,9% de los ingresos por venta de terminales, que se quedan en 2 millones de euros. En moneda local, los servicios móviles aumentan su volumen de negocio un 115%. El gasto por cliente, ARPU, en los servicios móviles pasa en un año de 4,5 a 2,5 euros. Finalmente, el beneficio operativo antes de depreciaciones y amortizaciones, OIBDA, bajó un 58,4%, hasta 22 millones de euros. En Bolívares, el OIBDA subió un 101%. En términos operativos, Telefónica ha mantenido posiciones pese a la crisis que afecta al país. Telefónica Venezuela tenía 11,58 millones de accesos a la conclusión de marzo, un 4% menos que en la misma fecha del ejercicio anterior. Los accesos de telefonía fija bajaron un 11,3% por un 3,7% de las líneas móviles. En términos generales, Telefónica está afrontando el agravamiento de la crisis en Venezuela con fuertes medidas. El pasado 15 de abril, su filial suspendió su servicio de larga distancia internacional, cuyas tarifas no había podido subir en medio de una alta inflación y una escasez de divisas. A mediados de marzo, Movistar había anunciado un aumento de sus tarifas de regamín y larga distancia, que posteriormente fue congelado por el regulador gubernamental de las telecos. El año pasado, Telefónica Venezuela restringió su servicio de llamadas internacionales e itinerancia a solo 10 países. En las últimas semanas, en Caracas ha circulado el rumor sobre una posible salida de Telefónica del país. Una opción que la operadora ha descartado e insiste en la buena evolución de la filial en términos operativos.